Antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal, dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, al me gusta en la manita de debajo y compartir para que yo siga creando, ya que dar difusión es muy importante para mí. Además quiero dar voz a las enfermedades invisibles, como es el caso del síndrome de Menier con el que yo convivo, y mi idea es que parte de los ingresos de la publicidad del canal sean dirigidos a la investigación, así que desde ya mil disculpas si la publicidad no es de tu agrado, pero estás ayudando a una buena causa. Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara, bienvenidos un día más a mi canal, vengo a enseñaros el pedido que hice a tu tienda creativa de la colección Rita de Aluazid, ¿vale? Os tengo que decir que de todas las colecciones que tiene Aluazid, es una colección muy muy bonita, pero que me han gustado más casi las tarjetas que la colección en sí, no sé por qué, y que, bueno, lo digo porque no es un unboxing que haya abierto ahora, sino que grabé la primera vez, se rompió la cámara y ahora voy a ver si soy capaz de hacerlo en los tramos de 10 minutos estos que me está dando mi cámara para poder grabar. Así que nada, os comento, este es el papel especial, ¿vale? que, bueno, tiene así como los corazones en... como si llevara un poquito de... como si le hubiéramos puesto algo de foil, de ui, de foil, de gloxy encima, ¿vale? pero sin volumen y, bueno, algunos vienen todos los corazones así, la verdad, lleva como el corazón y luego como el gloxy encima así para que se vea como brillante. Pero por la parte de atrás quiero que lo veáis, porque yo no me esperaba que fuera así, ¿vale? Es un papel tipo como plastificado. A mí, personalmente, no me ha súper encantado. No sé si luego a la hora de utilizarlo me va a gustar, pero así de primeras ya os digo que el papel es súper bonito por la persona de aquí, de hecho por eso me lo compré, pero no sabía que es como si fuera papel de estos que se ponen en un póster, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis que yo soy muy sincera siempre con mis compras y que no es... El papel en sí es súper bonito, pero no me gusta esto de aquí, que es como el... pues eso, como un papel de póster, no sé, un papel extraño. Nunca había visto un papel así en scrap. De todas maneras, a lo mejor a la hora de ponerme a usarlo me quedo... Me enamoro del papel y digo, madre mía, qué pedazo de papel. Pero así, visto así, no me hace mucha gracia, la verdad. Luego, otras cositas que cogí fueron las 48 tarjetas para decorar los álbumes de fotos, 24 de 7x10 y 24 de 10x15 para combinarlas con las tarjetas y fundas del Rita's Diary, ¿vale? Me cogí este y me ha gustado mucho porque ya sabéis que yo y los papeles con las ilustraciones me gustan mucho. Tengo que deciros que también es cierto que cuando me cogí el kit de tarjetas de la colección de Mazapán me súper encantó y que ha sido por eso también por el que he elegido esta. Vienen dos tarjetas de cada, como veis, vienen las pequeñas y las grandes y bueno, vienen por delante y por detrás decoradas, ¿vale? Las voy a ir enseñando así un poco rapidito porque ya sabéis que, bueno, pues no hay mucho tiempo en la cámara. Una vida llena de color pone y por la parte de atrás son como más básicos. Esta de aquí Esta de aquí Las ilustraciones son ilustraciones de Alúa que ya sabéis que como me encantan creo que es una colección para hacer un álbum anual, ¿vale? Sé de hecho que es la colección que ha estado dando ella creo que la ha estado dando como en plan con las suscripciones ¿Vale? Mirad este Pero bueno, que lo veo como en plan para hacer un álbum anual Y como Nicolai ha metido a Alúa en la tienda pues la verdad es que me ha gustado mucho Y esta viene por detrás Es así, la rayada Esta de aquí que es la de la magia Con estos topitos así alargados Y esta de aquí que son los lazos con el corazón La niña con el corazón Es una tarjeta más pues para Project Lite y cosas así Pero bueno, yo ya sabéis que Project Lite no suelo hacer Así que mi idea no es utilizarlo para Project Lite Estas son las pequeñas Y las grandes que también son súper mega chulas Bueno, las bien sean así porque las debí meter al revés Bueno, pues esta Esta Que bueno, son Muy chulas Esta Son colores que me gustan mucho la verdad Esta La del paraguas La de la graduación Me gusta que vengan dos Porque así puedes utilizar La parte de adelante Y la de atrás La verdad No le veo mucho sentido Os tengo que decir A las frases que han puesto En las En las tarjetas Que son las mismas que vienen Luego en el Bellum Y yo no le veo mucho sentido Vale, este va así Y perdonadme Porque lo estoy enseñando súper rápido Pero es que ya sabéis que si no Pues no puedo hacerlo de otra forma Y este Que es de los corazones Así súper chulo Y bueno, puede servir también perfectamente Para mandar como Como una tarjetita O algo de eso Que te vas a escribir este año La verdad es que me han gustado Mucho, mucho, mucho Lo tengo que Lo tengo que decir Que las tarjetas Me han flipado El papel especial ese Pues no mucho Aquí vienen los daicas Que no los voy a sacar Pero bueno Vienen todas esas ilustraciones La frase pone Una vida de color Especial Yo feliz Un día cualquiera Te quiero Sonríe 5,5 milímetros Tiempo material Al hacer todo Entonces las reservé Para este año Entonces cuando las haga Pues puedo utilizarlas Para hacer lo del decoupage europeo En vez de estar cortando Un chiquitito El foam Que me costó la vida Pues creo que me va a venir Súper bien Entonces tampoco me molesta Pero bueno Que leáis las descripciones Porque a lo mejor Los queréis más grandes Y os puede pasar Y no soy la primera Que le ha pasado esto Porque Vicky De las administradoras Del grupo Ya me confirmó Que alguna vez También le ha pasado Lo del foam Luego la colección en sí Me he cogido la pequeña No quería la grande Porque yo no suelo hacer Álbumes tan grandes Simplemente Solamente para los miembros Estamos haciendo El álbum grande en anual Pero para mis álbumes Del día a día Cotidiano No suelo hacer Álbumes tan grandes Con estructuras tan grandes Y para mí La medida ideal Es esta Este tipo de papeles De las medidas Que creo que son 15 por 21 O algo así Pero lo voy a decir O 15 por 20 Porque es que no lo pone Pero para mí Esta es la medida ideal ¿Vale? Sí 15,4 15,4 por 21 centímetros Para mí Un álbum así de grande Ya es suficiente Para poder hacerte Un buen álbum Y además Tienen 24 papeles Con lo cual Es ideal Pero eso sí Es cierto que La colección grande Creo que lleva Muchísimos más papeles Y es un poquito Un poquito Un poquito más cara No es mucho más cara Así que nada Mirad que papeles más bonitos Lleva muchísimos básicos Esta es la hoja Que os digo Que no entiendo muy bien Las frases Porque por ejemplo Pone Yo planchar No gracias Mis flores Tacones Fiestas La playa El olor a nuevo Entonces hay algo Que me estoy perdiendo De esto Que debe ser Que ya dijo Con la suscripción Pero no entiendo Muy bien Esta frase Domingos de acuarelas Viajar El gym Películas Palomitas O sea Es algo Que para mí No tiene mucho sentido Estas frases Pero a lo mejor Para personas Que han seguido La suscripción Si las tiene Ah mira Y otra que es Elfos Elfos Y narvales Unicornios Que tampoco La he entendido Pero bueno Que es la que pone Aquí arriba Pero también está En esta hojita Lo que pasa Que como no os he leído Todo No sé si Mira está por aquí Que tiene así Como frases Que no les veo Mucho sentido Esta hojita De básicos Que me gusta mucho Esta también Con la niña Del paraguas Bueno es que Las hojitas De básicos Son tan Tan Útiles Que la verdad Es que me encantan Y parece mentira Porque son Dices jolines Es que los básicos Son como muy Simples O sea no hay que Pero es que también Yo es que estoy haciendo Básicos para los Miembros del canal Y los estoy subiendo A coffee O sea para los básicos También hay que estrujarse La cabeza No os penséis Que entre gamas De colores Que formas poner Y tal También hay que estrujarse La cabeza La del te quiero Me encanta Esta de lunares Y topitos Pues ya veis O sea Esta gama Me encanta Esta también Es súper bonita Y lleva muchísimos básicos Esta colección Que creo que es muy importante Y que últimamente Me ha dado por más Que va por rachas Esto sabéis Que me ha dado por muchas Muchas colecciones Que llevan muchos básicos Porque luego Le meto los daicas Entonces cualquier hoja De básicos Con un par de daicas O un daicas O una ilustración Que venga con la colección Pues ya es suficiente Esta me gusta Porque además Yo tengo Los básicos marineros Del grupo Que son así También a rayitas Y puedo mezclar Con mis Con mis papeles Esta también Es súper bonita La ilustración Este básico Viché Así raros Con Que llevan Las rayitas Y los de lunares Y bueno Como veis Si que viene Una de cada Y vienen 24 papeles En total Todos distintos Pero como son A una cara Pues podemos utilizar Todos Son de 190 gramos Y por supuesto Libres de ácidos Y diseñados por Alúa En este también Me cogí Las pegatinas Las pegatinas Veis que vienen Pues eso Las Como parte De las ilustraciones De los daicas Viene un alfabeto Que para mi Bueno pues ya sabéis Que los alfabetos Tampoco Son mi prioridad A la hora de cogerme Unas pegatinas Porque no lo suelo Utilizar mucho Me da mucha rabia Que se me gasten letras Aunque me alegro mucho Porque lleva bastantes Vocales Y menos consonantes Y para mi es importante Que lleve bastantes vocales Y bueno pues eso Aquí un día cualquiera Sonríe Te quiero Recuerdos Y por esta parte de aquí Que también lleva Pone especial Una vida de color Yo feliz Sonríe Prácticamente perfecta Y bueno pues Los que veis aquí Estas ilustraciones Son las que también veis En los daicas Pero es lo que os digo Os cogéis este Y el block Por ejemplo Y ya tendríais En las hojas más básicas Con que pongáis Una pegatina Pues ya la tenéis decorada Luego por ejemplo Este de aquí Es el papel De kit de sólidos ¿Vale? Me ha gustado mucho 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 Los kits de sólidos No pensaba Que fueran así Pero creo que son Este sí que me lo cogí En grande Porque luego Para las portadas Y eso siempre necesito Pues un papel Un poquito más grande Que el que pongo En el interior Y la verdad Es que por la parte De atrás Me gusta mucho Porque son como Pues eso Que bueno Si los doblas así Combinan súper bien Y es que No es por nada Pero así Como parece Como cartulina Se podría utilizar Para cualquier cosa Este de aquí Con las estrellitas Este rosa Con los lacitos Este azul Con estos triangulitos Este rosita también Con este Estas rayitas El azul oscuro Que no sé Por qué me ha dado ahora Pero es que me flipa El azul oscuro Con los topitos rosas Y luego te viene El kit especial De scrapbooking Que yo me pensaba Que era todo de Bellum Y me ha sorprendido Porque vienen también Los acetatos A ver Compro por gusto O sea No os penséis Que yo que me leo Todas las descripciones Porque soy así Y luego me pasa Lo que me pasa Hay que leerlas Pero bueno Vienen de 12 Son 6 papeles Es que pone Que son 6 papeles especiales Impresos Vale Tampoco te explica Que vienen Bellum Que vienen tal No te lo explica Entonces Pues ya os digo Yo lo que viene Vienen Bellum Que es súper bonito El Bellum Este Bellum Este otro De corazones Así Corazones blancos Con el fondo rosa Este papel Que me flipa Y luego te vienen Acetatos Que ya sabéis Que a mí Para mí Los acetatos Son bastante gorditos Vale Para la gente Que no le gusten Los acetatos gorditos Ya os digo Que estos Sí que son gorditos Este blanco Este de los lacitos Y este Que es el que os digo Que trae las frases Pero que para mí Es que estas frases Como que no tienen Mucho sentido Que también son las mismas frases Que vienen en la colección Pero que bueno Que yo así mucho Las frases No las entiendo Pero bueno Se puede utilizar Para cualquier cosa También Porque tampoco se va a poner Nadie a leer las frases Digo yo Vamos Pero vamos Que yo sí Las suelo leer Porque me llama mucho Sabéis que escribo Entonces me llama mucho La atención Pues eso Lo que escribo Lo que leo Y ese tipo de cosas Entonces pues por eso Viene la cosa De que tengo esa manía De leerme todo lo que ponen Los velum En las frases En los acetatos En las De hecho Me llaman mucho la atención Las ilustraciones Pero casi siempre Miro también mucho Las frases De los que vienen En los daicas Y tal Y que me Tengan sentido Para yo Utilizarlas en mis trabajos Así que nada Esto es todo Lo que viene En las últimas Pues esto que hice Las últimas compritas Que hice No es una colaboración Con tu tienda creativa Aunque Podáis creerlo Porque soy de té Pensáis No O sea Los de té También compramos cosas Y bueno Me encantaron No me tocaba trabajar Con esta colección En el de té Así que Me la cogí Porque me gustaba Y a Lua me gusta Así que nada Pues eso Para que lo veáis Que lo tengáis en cuenta Que hayáis visto la colección Creo que había Pocas unidades disponibles No sé si quedará alguna Cuando veáis este vídeo Pero obviamente Pues no lo vais a ver Súper rápido Tutienda creativa Punto com Tenéis un descuento Con la palabra Actualízate Para las cositas de la tienda Con lo cual lo podéis Coger lo que queráis Para las novedades No Y para algunas cositas Tampoco Porque no dejan hacer descuento Pero bueno Que No sé si el descuento Es actualízate Creo que es actualízate Bueno Si no pues en el grupo Lo tenéis Y en la cajita de información Os dejaré Intentaré dejaros el descuento Si no por aquí arriba Voy a dejar el descuento Para que quiera entrar ¿Vale? Pero que bueno Que no es una colaboración Que son cumplitas Que he hecho yo Y que ya veréis Con tranquilidad Pues el álbum que hago O lo que hago Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo Chao Ey Pero antes de marcharte No te olvides De suscribirte a mi canal De YouTube Y darle a la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Darle me gusta En la manita de debajo Y si compartes Para que yo siga creando Va a ser muy importante Para mí Puedes buscarme En cualquiera de mis redes sociales El grupo de Facebook Actualízate Instagram Twitter Cualquiera de mis blogs Te dejo también Mis libros publicados En Amazon Que puedes adquirir Simplemente poniendo mi nombre Latidos Y un encuentro esperado Y se me hay Un mundo que gira Y si dejo de esconderme Presenta batalla Siempre a las enfermedades Y aquí te dejo unos vídeos recomendados Que espero que te gusten Y que sean de tu agrado e interés